Un voraz incendio estalló en un mercado callejero de Haití el jueves en la madrugada, consumiendo gran cantidad de mercancías y provocando angustia entre los vendedores. El mercado conocido como Shada está ubicado en Pechonville, cerca de la capital Puerto Príncipe. Los vendedores llegaron antes del amanecer y trataron de apagar las llamas, lanzando cubos de arena contra los techos antes de que llegasen los bomberos. He tenido este negocio por 25 años, dijo este comerciante. Lo perdí todo en un día. Lo he perdido todo. Los comerciantes son las víctimas. Los comerciantes ya eran víctimas de la inseguridad, que se ha puesto más grave. Lo han perdido todo. Han tenido que sacar préstamos. Así que le pedimos a las autoridades que nos apoyen, dijo esta comerciante. El mercado es popular entre la comunidad y cientos de comerciantes venden ahí bananas, carbón, patatas, espinaca y otros productos. No estaba claro qué causa el incendio, que ocurren momentos en que la pobreza y el hambre van en aumento en Haití, que ya estaba afectada por la inestabilidad política y la violencia pandillera. Rosalba Ruiz, Associated Press.